Dejamos a Perú, donde también el Fuego Cruzado empieza a ser parte y protagonista de las jornadas calientes de sanación. Y estamos hablando de situaciones que lo tienen al presidente también como protagonista y a la oposición. La misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que examinará la crisis política en el Perú, llegará el 20 de noviembre en medio de un intenso debate sobre sus alcances para ayudar a resolver esta situación que existe entre el gobierno y la oposición. Un choque que tiene como víctima a la sociedad peruana. La fecha de arribo fue confirmada este jueves por el canciller del Perú, César Landa, quien agregó que la delegación, formada por colegas suyos de cinco países, permanecerá en el país por lo menos dos días. Mientras portavoces del gobierno presentan el envío de la misión como un triunfo y la oposición más dura cuestiona la intromisión, los expertos coinciden en que al no tener el foro continental mandato vinculante, lo único que podrá hacer es tratar de acercar a las partes, buscando una mediación que hoy parece imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!